Compañeros, estamos acá en cuarentena y estamos, ¿me entiendes?, hablando de lo que es Alcohólicos Anónimos, compañeros. Llevamos una terapia muy bonita en el aspecto de que yo estuve, ¿me entiendes?, allá por el lado de Honduras cuando fue el huracán Mich. Y le quiero decirte que yo miré muchas casas allí en el propio Tegucigalpa de que no se caeran, compañeros. Los ríos, ¿me entiendes?, se salieron de sus cauces, hubo un gran destrozo ahí, pero miré unas casas que estaban bien firmes y me quedé yo pensando, ¿estas casas están firmes?, porque desde el principio le hicieron buenos arranques, le pusieron buenas varillas, buen cemento, buena piedra, le pusieron laja a los arranques. En Alcohólicos Anónimos es lo mismo. En Alcohólicos Anónimos, si el padrino es fuerte, el padrino, ¿me entiendes?, es sólido, así le enseñaron los abijados. Pero si el padrino es aguado y no le gusta que le digan nada, no le gusta decir sus verdades, no le gusta decir al padrino que es un... ¿se pueden decir malas palabras ahí? Sí, sí, claro. Que es un come mierda, porque no sé si lo suspendes el YouTube, es mierda. No, 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 no suspende nada. Entonces, si el padrino es así, superficial, ahí van a ser los abijados que tengo a las palmas, todos blanditos, todos aguados. Y eso siempre lo decimos nosotros, compañeros. Usted tiene que ser firme desde el principio. ¡Firme! Porque a mí me enseñaron que un verdadero alcohólico jamás y nunca fue el de beber. ¿Y por qué eso es tan grosero? Porque así me enseñaron a mí. ¿Ustedes creen que por qué tengo el anillo del poder? O sea, que este anillo, ¿creen que de puro gusto lo voy a usar yo? Este anillo lo voy a usar es porque llevo, ¿me entiendes? Es algo en mi corazón y en mi persona. De no volver a beber esto, ¿me entiendes? O sea, es algo bien importante. Un regalo que me trajeron desde Atlanta, Georgia, de la Azteca. Me digo, usted se lo merece y merece más porque le ha sembrado las semillas. Me dice, a muchos alcohólicos los ha recuperado. No, no, yo le dije yo, es el programa. Es mi padrino B.W. y el Dr. Bob. A través de un poder superior. Porque nosotros no nos andamos metiendo en problemas aquí, compañeros. Porque si usted es ateo, usted es bienvenido de los Alcohólicos Anónimos. Si usted es mormón, si usted es testigo de O.A. Si usted es católico, si usted es evangélico. A nosotros, ¿me entiendes? O sea, lo que nos interesa es que entre de esa puerta para acá, acepte su derrota. La derrota total. La cual nosotros, eso es lo que no queremos decir, pues. Porque somos discriminados en nuestra familia, en nuestro trabajo. Cuando nosotros les decimos, mire, fíjense que yo esto y esto. Y anduve, ¿me entiendes? Con Blancanieves ahí va, jugando. Y le siente nanito. Anduve con misma pica piedra, ¿me entiendes? O sea, le voy a hablar así para que me entiendan. O sea. Palabras paradójicas. Palabras, ¿me entiendes? Que nosotros tenemos que entender. Porque si yo le digo a alguien, mire, yo estoy en el mundo de la piedra o en el mundo de la cocaína. Olvídese, te empiezan a discriminar. Porque nosotros los borrachos hemos sido discriminados. Somos la oveja negra de nuestra familia. Y han pasado 10, 12, 15, 20 años. Y nuestra madre aún me pregunta, hijo, te voy o te escucho como que andas a verga, me dice. ¿Ah? ¿Aún no creen en uno, compañero? Pero cuando, cuando yo veo así compañeritos, ¿me entiendes? De que los veo que toman, pues, a mí me da tristeza, sinceramente, en el fondo de mi corazón. Porque yo siento como que es esa persona de la cual, ¿me entiendes? O sea, yo me reflejo en él. Porque él, en los pasos dice, véase a sus espejos. Véase a sus espejos. Y esto, mire, compañero, cuando ustedes están viendo a una persona, ¿me entiendes? Que, que recae, que casi les saco los ojos, ¿me entiendes? De tibuera la puta. Casi igual al año, ¿por mierda qué? ¿me entiendes? De casi igual al año. Cuando ustedes vean eso, esos son sus espejos. Hijo, ¿para qué quiero andar tomando? ¿Para qué quiero andar en el mundo de la drogadicción? Esos son unos ejemplos que te habla el programa. Dice, véase a sus espejos. ¿No están escuchando mi antecesor? El ahijado ahí, que él ha votado seis años. Ha votado cinco años. Y luego, llevar a un año, él está alegre, ¿me entiendes? Y lo cumplió en enero. ¿No lo están escuchando? No están escuchando todas las mierdas que han andado haciendo. Y después que le des huevo, le agarra huevo su trailer, no mola. Esas cosas, esas no están escritas acá, pero es el karma, no mola. El karma es el castigo divino que te va a dar la vida cuando estás haciendo las cosas malas. No les invito a que hagan las cosas buenas, no. Porque yo no soy pera y mierda en miel. No, 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 compañero. Nosotros somos hechos mierda. No somos peritas así como, hay una perita y mierda de las que venden en los circos o en los carnavales. No, no. Ni tampoco el programa dice, no es blanco como la nieve 1. Pero es tiempo de cambiar, compañero. Es tiempo de cambiar. El alcohólico anónimo, yo lo comparo. Pero el que es verdaderamente alcohólico anónimo, compañero, no se preocupa por ese coronavídeo que hace. No, el que es verdadero alcohólico no se preocupa por la chinchincuya, por el VIH. No se preocupa por la segunda, tercera o cuarta guerra mundial. El alcohólico anónimo, que en realidad es verdadero alcohólico anónimo, le pela la verga a todo eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya vivimos, haga bien. Nuestra guerra, la guerra de la droga, la guerra del alcoholismo, la guerra del desprecio. Cualquier gente te despreciaba. Oye, usted ya no debe, compañero. Hoy usted vale doble. Vale, oiga bien, diamantes. Vale, vale joyas esterlinas, compañero. Usted no se ha dado cuenta, compañerita. ¿Cuánto usted vale? Eso es algo bello, hombre. Ser miembro del alcohólico anónimo, compañero. Aquí usted va a encontrar, ¿me entiendes? O sea, una solidaridad. Una unidad. Algo muy bonito, pues. No espere préstamos acá. Porque estos cabrones, para que le den un préstamo a uno, está bien difícil. De cien, uno, tal vez te puede hacer un préstamo. Uno o dos. Pero aquí no es casa de beneficencia, ¿me entiendes? Aquí no es la Cruz Roja. No, aquí no es FIMA, FIMA tampoco. FIMA, FIMA. No, no es FIMA. Ni tampoco es casa de préstamo, pues. Cuando usted viene aquí, usted va aprendiendo muchas cosas. Dale con todo, chacal. Sí, es que yo quiero sacarle la hacha, pero como estamos así en el público. No, no, no estamos en el público. Puro alcohólico. Ay, qué mal, esto es de chacal, muy mal creado. Yo por ojo me freno. Puro alcohólico. Sí. Aquí puro alcohólico. Bueno, entonces, entonces, por no, vamos, ¿me entiendes? Vamos a sacar el machete. Vamos a meter un poquito más la presión, ¿me entiendes? En los años que yo me crecí, compañero, me crecí, mi abuelo a mí me metí en una valija y me metí a esposado y le daba vuelta y vuelta y vuelta a la valija y me decías para quitarte ese miedo en alcohólicos anónimos, aquí hay tanto alcohólico, compañero, que no les pueden decir nada. Ya pasó lo que les quería dar un chacletazo así, ¿me entiendes? Te voy a dar un chacletazo para que te quede de ver muy mal criado, ¿me entiendes? Muy mal, me diga la rampota. Sí. O sea, no quieren recibir cachetadas, ¿me entiendes? Una de las pechadas. Ay, qué maltrato físico. O, ¿me entiendes? Un latigazo, mi hijo de puta, pues, para dar un pan, unos dos latigazos dentro, ¿me entiendes? Ya que no le hicieron caso ni a la puta fucking perra madre que los parió, ¿me entiendes? No le hicieron caso ni a su mamá. Entonces, tiene que hacerle caso, ¿me entiendes? A la... Nuestro programa dice, mire, nuestro programa dice, si es posible abrirle entre ceja y ceja una ranura para que le entre la luz del entendimiento, usted como alcohólico anónimo, a un borracho y juega gran puta, necio, háganlo, dice, háganle la ranura. Pegaron, tal vez, a la puta, ¿me entiendes? No, 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 no. No lo hiciera, pero no le hizo caso ni a su mamá. No se lo merece, no. No le hizo caso ni a su papá, ¿me entiendes? Ah, entonces yo le voy a decir, aquí le estamos hablando con el lenguaje del corazón. Le estamos hablando con el lenguaje de un alcohólico para otro alcohólico, porque dice el libro azul, solamente un borracho va a entender el lenguaje de otro borracho. Imagínese cuánto tiempo no anduvo nuestra madre en el vientre. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué es que usted vuelve a beber, pues? ¿Ah? ¿Por qué usted es tan así lujurioso? ¿Por qué usted es tan, me entiendes, o sea, miserable? ¿Por qué usted es tan tacaño? ¿Por qué usted es tan lenguaje? ¿Por qué usted es tan necio? ¿Por qué usted es un come mierda? ¿Por qué, pues? ¿Sabe por qué razón? ¿Por qué usted fue un hijo o una hija no deseada? Así de fácil. ¿O la ha adoptado? ¿Sí? ¿Usted es hijo o hija de un polvo loco? ¿Me entiende? Y por eso usted dice, ¿y por qué es que yo vuelvo a beber? ¿Por qué esa ansia que me pega de ir a beber? ¿Por qué usted no prepararon ese niño que viniera al mundo, sino que fue de una brama? ¿Qué su mamá vio a las patas? ¿Me entiende? Y empezó taca, 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 taca y con la brama. Ahí usted quedó, hombre. Ahí nació. Ahí se entró. Y dice, ¿y por qué es que fulanita y fulanito y los cinco hermanos niños no deben? ¿Por qué? ¿Por qué solo yo bebo? No, dice, es que mi tío murió alcoholizado. Es que mi abuelo murió alcoholizado. Y yo voy a morir como murió mi tío, o como murió mi primo, o mi papá, o mi abuelo. ¿Nada de ese hombre que iba viendo? Mentira. Eso no es herencia. Porque tal vez usted tiene hermanas que están bien casadas. ¿Usted tiene algún hermano que está en la universidad, o está estudiando, o es profesional, y no bebe? Y son hijos, ¿me entiende? De la misma, de la misma consecuencia. Solo uno a veces es la oveja negra, compañero. Porque ha sido rebelde. Desde pequeño traemos esos genes. Y dice uno, es que yo voy a ser borracho, voy a morir bebiendo, porque mi tío murió bebiendo, y mi abuelo. Y yo, de herencia lo traigo. No, yo tengo cinco hermanos más, seis hermanos más, y mis hermanos no beben. Yo, es que el fidel hecho mierda. Y allá hay tanta gente recayendo, mire. Allá hay uno que amargo, algún día va a escuchar esto. Allá está en México deportado. Dieciocho años tiró ese señor. Hay otro, que le dejen, me voy a reservar los nombres, ¿verdad? Pero ahí, un tal Santiago, veintitantos años, y tiró veintitantos años. Se le murió la hija, se le murió el primo, se le murió hasta el perro. Y por un enojo, se puso a verga. Ahí lo agarró la policía de Texas, y lo ha mandado con papeleta. Después de veintitantos años, un señor loco, ya después de tantos años. Pero qué, alumbrenme aquí, por favor, venga. Dice aquí, mire, en el cuarto paso, sin miedo hicimos un minicioso inventario moral de nosotros mismos. Está diciendo, moral. Pero si usted, oiga bien, lo viene a hacer, el cuarto paso, lo viene a hacer, con la I, antes, es inmoral. Nosotros tenemos que decir, mire, compañero, yo me porté mal con mi esposa, con mis hijos. Las maltrataba, les gritaba. Ese es un inventario, ¿me entiendes? Es moral. Pero cuando aquí viene, no, que yo pongo a la mujer patas arriba, que le doy por el culo, que le doy, me entiendes acá. Ese es un inventario inmoral. El programa no te pide que digas, minuciosamente hicimos un inventario inmoral. No, está diciendo un inventario moral, con M. No le doy a por el culo. ¿Me entiendes? O sea, usted tiene que aprender a discernir ese programa. Y tiene que desnudarse usted, compañero. Tiene que empezar a hablar de usted, de lo mierda que ha sido desde pequeño. Que le hablaba, bueno, a mí me hablaban al revés, pues. A mí me decían, fulanito, bájale volumen en ese televisor. Vierta pendeja de Dios. ¡Bum! Más volumen le daba. Me daba permiso de ir allá, al otro patio de mi tía. Sí. Ya cuando era tarde, me gustaba, fulanito, vení. Andate para allá, como cinco patos para allá. Entonces, me quería decir que me viniera. Me decía, andate más para allá. Yo me venía. Estaba ya a prender, ¿quiere que me vaya? Yo me voy a venir. A mí tenía que hablarme al revés, al borracho, hijo de la puta, malparido y desagradecido. Hay que hablarle al revés. Su mamá le dijo, hijo, no bebas, hijo. Llorando la señora, hincada, dos, tres de la mañana. Y que no quede el borracho, hijo de la puta. Cuando le están diciendo, no bebas, más traga mierda líquida, hijo de la puta, borracho. Entonces hay que decirle, traga mierda líquida, hijo de la puta. Tome, hijo de la puta, tome, hasta que se muere el paputi y se le revienten los riñones, ¿me entiendes? Hay que hablarle al revés. ¿No ves que tu mamá? Cuando hacía una mojarra frita. Ay, decía, al barito. Vamos a la calle de la esquina. Al barito. Y nosotros le vamos a dar, me decía, el de este. Le vamos a dar. Porque aquí está, pero ahora ustedes vienen de Miami. Y el otro anda como cuatro aquí de Miami. Nunca se van de aquí de Texas. Dijen que están en cuarentena, que están ellos en los aeropuertos. Como mierda. Y le daban a la mojarra frita desde niño. Ay, aparte de ver las espinas, decía la mamá. Dele en tortillita. Con mamá. Ay, bocaditos. ¿Cómo nos cuidaba nuestra madre? Que hacían un pollo. Hay que darle los huesos porque se puede atragantar un hueso. ¿Verdad? Hay que darle este. Ay, caldito, miren. Sopita. De avioncito. Ay, de avioncito. Dejo la gran puta. Desde pequeño. Lo cuidaron. Dejo la gran puta. De avioncito. Ay, que dale. Sopita de letra. Sopita de letra. Ay, me pierdes y todo. ¿Qué es lo que toma después? Dijo la gran puta. Así los grandes puros. Con cocaína. Así los grandes cerotes que se dan. Se hace fuma. ¿Después qué? A tragar mierda líquida. Cerveza. Cerveza. A destapar trago. Tanto que te cuidó tu madre, pues. Te dio. Te creció con pecho. Te creció bien. Con lechita. Te da danido crecimiento. Este es un comer de arma, ¿me entiendes? Tal vez la le voy a mandar. Sí. Sí, hombre. Yo voy a dar ray para la casa. Yo lo llamo a Madre Ina. No se preocupó. Entonces, lo que le quiero decir es que a nosotros nos crecieron bien, hombre. Nosotros, con la gente, el círculo que usted anda, es el que lo hace caer en el mundo de las drogas, en el mundo del alcoholismo. Pero ya basta, compañero. Ya se va. Usted tiene que... Venga, no me siente. Usted tiene que librarse, compañero. ¿Vos le vas a ray, va? Sí. Mire, su círculo es este ahora, mire. Usted tiene que estar adentro. Adentro de este círculo. Adentro de este círculo, a usted no le va a pasar nada. ¿Por qué razón no le va a pasar nada? Porque en el tercer paso dice, decidimos poder poner nuestra vida y nuestras voluntades al cuidado de un poder superior como usted lo conciba. Decidimos. Y usted viene a su clase aquí a escuchar, ¿me entiendes? Las buenas nuevas. Usted se va a ir tranquilo y se va a llevar a la terapia que usted no va a beber. Que usted, oiga bien, no va a tomar, no le va a hacer a las drogas. Pero cuando ya usted se queda, después de las 10, 11, 12 de la noche, y sale ahí a desafiar, ahí le están diciendo, mira, por esa calle están violando y están matando. El borracho y por puta por ahí se va para que lo violen. Le gusta que lo violen. Entonces usted dice aquí en el tercer paso, bien, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de un poder superior. Usted puso su vida al cuidado de un poder superior, pero los ladrones, ellos no lo han puesto. Ellos lo que andan bien, ¿me entiendes? Viendo a ver a quién asaltan y todo. Usted como alcohólico anónimo, no tiene que andar de sinvergüenza ya. Si usted viene de 8 de la noche a 10 de la noche a sus reuniones o a esa hora, usted no tiene que engañar a su esposa. Ni las alcohólicas tienen que decirle, voy para el grupo y se van para un hotel de estas, ¿me entiendes? De 10 de las hijas de la gran puta. O tal vez algunos pendejos ahí que se van a enhotelar. Entonces le están poniendo al cuidado de un poder superior su vida. Entonces también las esposas tienen que darse cuenta, ¿me entiendes? Tienen que llamarle o ponerle el GPS donde puta está, porque el borracho hijo de puta, así es compañero, desagradecido. De 8 de la noche a 10, mire, yo conté a algunos compañeros que faltando 5 minutos le hacen así y nosotros estamos en una oración bien espiritual y ya entran a abrazarlos y tal vez vienen del motel o del hotel. ¿Cree usted que un rayo seco no nos va a caer a nosotros? Que estamos como alcohólicos anónimos, ¿me entiendes? Tratando de llevar el buen camino a la vida y hay tantos hijos de puta que se van para los hoteles. ¡Ya viejos hijos de puta! Alcohólicos anónimos sinvergüenza estos hijos de puta. Entonces, gracias. Coordinador. Lo que le quiero decir es que a usted le olvidaron, hombre, su madre, su padre, su padrino le dio buenos consejos, hasta que un día me dijo a mi madre, mira, ahorita te voy a soltar, hijo, me dijo. Con el tiempo la vida te va a premiar. Si te portas bien, vas a tener todo, casa, todo, carro y todo. No hay por qué le hemos caro, oiga. ¿Dónde te van a robar? No hay por qué le hemos caro, ¿me entiendes? Así, y todo moderno. No, no. Sino que si te portas mal, vas a terminar mal. Me dijo mi madre. Dios que te acompañe. Si te portas mal en la vida y andas tomando, andas en las drogas, o andas en lo que sea, vas a encontrar el hospital, vas a encontrar la cárcel, o vas a encontrar otro segundo papá. Yo que solamente unos 300 que he puesto de parato, me dijo, un saludo para mi madre, vas a dejar tu caja, que te pegue, que te arreglas de casa para allá afuera, me dijo mi madrecita, ¿me entiendes? Así es que yo le voy a decir, uno decide si quiere mantenerse en el buen camino de la vida, uno, pero uno tiene que ser obediente. Y yo te digo a ti, ponete a la pibla, que ahorita no es el momento, ¿me entiendes? Para platicar contigo, porque andas, ¿me entiendes? Intoxicado y todo. Después vamos a platicar contigo. Felices 24 horas, compañero. Gracias, gracias de tu programa. Seguime, seguime. ¿Aló? Sí, yo, sí. Sí. ¿Aló? Díganme a la tarde, compañero. Cuidado, bajo el alcohólico, no estás con la bebida. ¡Alegan a la bebida! Y con otras sustancias, por poder alterar mi sistema nervioso. Me he sentido bien, fíjense, de estar con ustedes aquí. Tanta gente está en la preocupada por esa mierda de coronavirus. Miren, el alcohólico, ¿cómo va a estar preocupado por el coronavirus? Se ha metido piedras, se ha metido cocaína, se ha zampado varos, ha pisado culeros, ha pisado piedreras, ha andado en las calles. Ha desafiado la vida. Hemos desafiado la vida. Y en la actualidad queremos venir y andar cagados con una mierda que realmente no sabemos. Nosotros tenemos un sistema inmunológico realmente, que esa mierda no nos va a entrar. Si no nos mató ni la guerra con el alcohol, ¿ustedes creen que nos va a matar la enfermedad y la gran puta de eso? Un hijo de puta terco, necio. No. Yo disfruto por eso el día de ahora, de estar sentado en esta silla. Yo llegué al ojo y yo no vuelvo a beber. Porque para mí era una tristeza estar en una esquina y la gran puta, alcoholizado y drogado. En una mano un la botella y en otra mano un pura marihuana. Y sentirme lleno de conmiseración. ¿Por qué? Por desobediente. Muchas de las veces he notado la oportunidad en estos lugares. Fíjense que yo tengo el privilegio de haber recibido a Julito, ¿no? Cuando el anexo Norweig estaba en la Johanna. Allá estaba. Allí salía Julito. Ahora vos lo escuchas a Julito. Pero lo mandaban a lavar la ropa de todos los anexados a una lavandería que está en Aloncollo. Allí lo mandaban. Ahí iba Julito, miren. Con aquellas cargas de ropa a lavar la lavandería. O sea, que hay un camino recorrido. Hay un camino. Se quieren dar la oportunidad de caminar en este camino. De dejar las calles. De dejar ese sufrimiento maldito que hay en las calles. Ese sufrimiento maldito que todo el mundo te quiere venir y bajarte. Humillarte. El alcohólico se humilla, hijueputa, por un trago. Se prostituye. Anda con homosexuales. Por un trago, hijueputa. Por una piedra. Por una línea de cocaína. Por un puro de marihuana. Imagínate llegar a un lugar de esto. Y es limpito, mira. Cafecito. Tecito. Su comida, ahora que debe de ser, la tiene. Se baña. Todo un proceso. Yo he mirado a un sinnúmero de personas que han llegado con anexo. Y ustedes van los que me alegrían a la misma. Por lo que te digo. Quédate. Chale gana. Nosotros peleamos contra un enemigo al ser de burlón. Puta. Una enfermedad física, mental y espiritual. Puta. Insidiosa y de fatales consecuencias. Individuos que hemos tocado las puertas de la locura o de la muerte. Ustedes creen que para mí. El venir y compartirles a ustedes. Que en una ocasión, una taquicardia, hijueputa. Una desesperación que no había que hacer. Me metía al baño. Estaba masturbándome. Ponía el agua caliente a todo lo que daba. Y ya que era desesperación, hijueputa. Y después la ponía en nada a todo lo que daba de lado. Y no llegaba a aquel momento y fue puta de aquella agonía que estaba sintiendo en aquel momento. Una vez me quedé en un parque. No sé qué, si me pasé, qué puta me pasó loco de la sobredosis y de la puta que quedé en el aire. Y me quedé en un parque en la ciudad de Miami, Florida, que está en la 28 calle y la 17 avenida. Y yo me quedé así, mira. Directivico. Directivico, papá. Con los tres horas. Y yo miraba que la gente se ríe, se ríe. Se convierte en un parásito del alcoholismo. En eso es lo que lo convertimos. Lo convertimos en títere del alcohol y de la droga. Por eso a mí, esto que está viviendo ahorita, si miren, ve, habemos sinnúmero de personas que no de ahorita, de años atrás, de décadas, de siglos, viviendo en ascordimiento, en desesperación, en agonía, en dolores profundos, depresivos, insidiosos, maniáticos, depresivos, hijos de puta. Que no es fácil vivir con una mentalidad, hija de la puta, de esa índole, hijos de puta. Si la mente de un alcohólico es un manicomio. ¿Cuántos homicidios no hay al día? ¿Cuántas violaciones no ocurren al día? ¿Cuántos accidentes automobilísticos no hay al día, consecuencias del alcohol y de la droga? ¿Cuántos suicidios, hijos de puta, no hay al día? Y ahora una gran preocupación es que no han entrado los hermanos, hijos de puta, a la escuela, a matar un vergalo de gente. Y ahora una gran preocupación, si es que se tiene que revelar el poder superior, ven, con este mundo hijo de puta. Un mundo hijo de puta hipócrita, ven. Esto es lo que es una hipocresía, inmundo hijo de puta. Mirad, ahorita hay un pergazo de gente increíble, incada, rogándole a Dios, que no quiere ni salir de su casa. Pero esperate que pase esta mierda. Ahí anda de nuevo en toda la discoteca, en los bobos, haciendo de ferro y medio, levantando prostitutas en la calle, buscando culeros y toda mierda. Ya salió. Robando, timando y toda mierda. Ahorita vamos a una palacia a lo que se está viviendo, y por mi que hay una peste y de la puta, que nos lleven a ver a todos nosotros, ¿verdad? ¿Así es fácil? Si es que está revelando el poder superior, no. Tiene que caer la peste destructora. Ahí miro un montón y digo, ay, no salgan, no vayan a su brujo. Y a mí, ¿quién me va a detener que no vaya un brujo? Si imagínate que saliendo de aquí, de aquí, de este anexo, voy para allá, para arriba, a limpiar el brujo. Porque a mí no me detienen, a mí no me detienen. Hay tanta gente cagada. A mí no me detienen. Si cuántas veces no anduve en la madrugada, en la puta, desconectado del mundo, buscando lo que más me había perdido. Entonces, tiene que darle con todo el alcohólico. Cuál desesperación por irse a la mierda de aquí, hombre. Cuál desesperación por volver a la calle y de la puta andar en lo mismo, bebiendo, zampándose de marihuana, cocaína, piedra, buscando una que nos pise por una piedra de alcohólico igual a la puta. Por un trajo ha dado el culo el alcohólico. Fíjate, una desesperación por un trajo. A mí me encantaba estar metiendo más las hipotecas de culeros, bailando con esos pijatos de culeros. Pero el alcohólico de bien que está. El alcohólico se aburre de estar viendo. Fíjate que me llegaba esa mentidad. Que después de la recaída agarraba los libros y los tiraba al don, pero... ¡Qué belleza, mi amor! ¡Qué belleza esa mierda! Esas son las tipos de experiencias, hipócrita. ¡Ah, qué tal! ¿Por qué? Porque de repente no hemos llegado a ese análisis, hipócrita, de llegar a valorar y capitalizar nuestra experiencia. Eso es lo que pasa muchas de las veces. A mí por lo menos me ha encantado esta vaina. Porque yo no le cierro las puertas a mi pasado. Yo me lamento de él. Yo no me lamento de mi pasado. Para mí mi pasado es lo más belleza, mi hija. A mí de lo más belleza que pudo hacer mi familia era cerrarme las puertas a la familia y decirme, vos no servís para nada, papá, date a la mierda, no te necesitamos. Ahí viene Álvaro, cierre las puertas, ¿qué linde esa mierda? Y como llegué a un programa que aquí, ¿quién me saca? Si me dieron la autoridad, desde el momento, todo esto es suyo, hijo de puta, pero no se lo puede llevar, puede disfrutar con una reunión, pero grupos de verdad, no grupos mierda. No grupos de estos grupos, hijos de puta, que hay hijos de puta que se enojan porque uno tenga la libertad de expresarse como uno de seis, hijo de puta. Grupos hijos de puta de repente que se enojan que someterte a un rey, hijo de puta. No, esos grupos yo me los paso por la punta de la verga. Imagínate lo que quieren hacer ahora, echarle a la policía aquel en algunos grupos a la gente. Como que si los están matando, como que si los están agrediendo, ahí se han avalado, y cómo son, cómo transversan las cosas a estos hijos de puta. Un papel amarillo, y ya se te han mandado, y ya andaban un montón de vías de puta, andaban ahí. Ay, que se llama la policía, si un compañero dice malas palabras, imagínense qué tonteras las que se han montado esta gente y las de las putas. No dejan, no bebamos, no los droguemos, que eso es lo que los toquen nosotros. Algunos días van a empezar a conocer la libertad. Tengo años de que no me entra la insidia por echarme un vergazo de alcohol. Tengo años de que no me entra la insidia por formarme un cura marihuana de nuevo. Porque para mí esta es la garantía de no beber. ¿Ustedes creen que por pendejo estoy dentro de un grupo? No, hombre. Por pendejo llegué a un grupo, pero por pendejo no me mantengo dentro de los grupos. Si aquí no ha habido nada que me pueda sacar y que me pueda hacer volver a beber. Nada, absolutamente nada. Ni una mujer, ni la muerte de un familiar, ni la pobreza, ni la riqueza. Nada, hombre. Completamente nada. La familia tiene que vivir sus propias experiencias. Y yo lo que pasa es que el alcohólico igual a las putas muchas de las veces quiere hacer el papel de Dios. Típico manipulador, el alcohólico igual a las putas, quiere manipular a su alrededor porque le encanta esa mierda. Porque un higua puta inseguro quiere mantener manipulado a su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sé que aquí llegamos un chamaco duro. Y ese man se iba. Aquí, en este, en este de América. Se iba. Allá regresaba todo hecho mierda. Se volvía a ir. Volvía a regresar. Bueno, yo lo vi a ese regreso como unas diez veces aquí. El día que estábamos en la maratón y que en el grupo tres negados. A mí me dio satisfacción, hijo puta, que ese man estaba platicando con otro alcohólico y dijo, una vez escuché ese hijo de la puta de Álvaro. Y vio una palabra que se me quedó tan clavada en la mente que decidí por no volverme a ir a la calle. Es que esto es sencillo, ¿no? Esto es sencillo. Yo no sé por qué el alcohólico se la dificulta tanto. Si esto es sencillo. Los planes míos pueden ser los planes míos, pero los planes de un poder superior hacia mí son otros, hijo puta. Mira, yo viví mi experiencia y de la puta que me decía, hermano, ¿puedo tener los sentimientos aniquilados? No, hijo puta, lo que pasa es que es día y ahora bien pesado cuando se tiene que dar cuenta el alcohólico ¿hasta dónde puede alimentar su ego? Tenía mi cabrino y le mandaba un mensaje. Llorando, llorando. Te extraño, me hace falta que él y que los otros. Porque lo están torturando en el cielo. No es porque yo le haga falta, sino que en el cielo lo están matando, hijo puta. Por eso es la desesperación en este momento de tanta gente. Están llegando, como lo dice la tabla de la alcohomanía, los bajos instintos religiosos, hijo puta. Esto es lo que está llegando al mundo. No es otra cosa. Después de esto, llega la hipocresía de nuevo en el ser humano. Esto es un acto de hipocresía que está viviendo la tierra nada más en este momento. El alcohólico cuando se anda llevando la verga, ¿cómo es? ¿Leyeran esos bajos instintos religiosos, sí o no? Se linda. Hace oraciones. Hace hasta lo imposible porque se mata llevando la verga, hijo puta. Ya cuando pasan esos momentos de angustia, de desesperación, de aturdimiento, de soledad, ¿qué es lo que hacen, hijo puta? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen? ¡Buenos de lo mismo, hijo puta! Porque ya pasó este momento de dificultad. Entonces yo venía a mi sobrino y me decía eso y me decía, loco, tenés aniquilado los sentimientos. No es que lo tenés aniquilado, pero hay que darle las causas y efectos a las circunstancias de la vida. No a los problemas, a las circunstancias de la vida. Y así es que fue sencillo. Después me sentí vergón. Por un momento dije yo, ¿será que he sido pura mierda yo de haberme venido de Miami en este momento y de haber dejado la familia de vivo a mi sobrina? Sáquenlo a caminar al pasillo. A los ratitos andaban, hijo puta, miran, me mandaron los videos, ririéndose, emocionados, hijo puta. ¡Eso era! Salir de la zona de confort y no puta, eso es lo que merece el alcohólico. El alcohólico se ha culerado, ha cobardado. Se ha convertido en prisionero de su propio pensamiento. A mí me gustaba cuando ya leía el primer capítulo de BW, la historia de Bill, que él cuando era niño, dice, él se paraba debajo de un árbol, dice, a mirar a aquella montaña de piedra. Y que él soñaba con algún día escalar esa montaña, dice. Pero nada más era el sueño. Hasta que un día tuvo que salir a descubrir qué era lo que se sentía escalar esa montaña. Así es lo mismo con nosotros, lo tiene que nacer, el venir y empezar a escalar, dice. Por aquí parte de... ...la pena de la pesada, la pesada, la pesada, la pesada, la pesada, la pesada. ...la pesada, la 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 pesada. Gracias. Voy a estar un año sin beber, voy a estar cinco años sin beber, voy a estar diez años. Ya cumplí una década de no entrar en contacto con un tránsito. Ya cumplí, ya pasé de la década de no fumar un puro marihuana. De no venir y agarrar un puro y a través de mi locura meterle cocaína. A través de mi locura meterle piedra. Probar pastillas. Ya pasó el momento. Ahora la libertad, hijo puta, he conocido nuevas cosas. Por eso es de gran validez, hijo puta, cuando un alcohólico vive sus experiencias. Y las supera. Yo he mirado sin número de mujeres que se han metido en enredos emocionales con una mujer. Y han vuelto a beber por eso, ya. Y yo fíjate que la he trascendido y me he dado cuenta que esa mierda me ha puesto más fuerte. Entonces, sigamos adelante. Gracias. Veinticuatro horas, compañeros. Gracias. 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 Gracias.